Chicos, esto es muy grave Ya le he hecho el chequeo y ya sé lo que le pasa ¿Qué le pasa? Ari ahora mismo está durmiendo Es que Maximusquad, tenemos un... Serio problema Esto es muy grave porque Ari no tiene memoria ¿Y este? ¿Ahora quieres? ¡Saleo! ¡No! ¡Se hunde! ¡No! ¡No se lavar! Pero bro, ¿qué hace? Te voy a ayudar con todo lo de Ari Póngame en caso y todo saldrá bien ¡Siii! ¡Shh! Vamos a despertarla ¡Ari! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para! 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 Ari, para ya, para ya, maldita sea Que no somos tus enemigos Ari, para, por favor, ¿qué te pasa? ¿Va de pegar? Sí, va de pegar Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Vale, Arta, déjala, déjala Déjala, tío, no quiere que estemos aquí Vale, perfecto, vamos, vamos, tío Vale, 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 vale ¡Qué rabia! ¡Por Dios! ¡Es que no sé qué hacer! ¡Es que de verdad es que no sé qué hacer ¡Me cago en la mano! ¡Ari, podemos pasar! Vale, a ver, te lo estoy informando por Internet, tío Y esto es muy chungo, eh Esto es muy chungo, tío, no deberíamos entrar tanto ni nada Pero que tenemos que hablar con Ari Sí o sí, vale, tenemos que verla ya, sea como sea Está ida, tío, está ida Está loca ¿Qué haces con la escalera, tío? Tengo una super mega ultra idea Bastante, pero que bastante buena Y es que, como sabes, ahí tenemos justamente la ventana de esta habitación Por lo cual voy a salir por la escalera Y voy a ver cómo está Ari Pero a ver, ¿estás loco? ¿Cómo vas a subir con la escalera? Si ni siquiera llega a la ventana Me da absolutamente igual la cara, voy a hacer absolutamente todo por Ari Así que sujeta la escalera y cállate la boca Tío, pero estás loco Me da absolutamente igual la cara ¿Cómo se mueve esto, harta, tío? Gracias, no me voy a dar, por favor, cuidado, por favor No, no la muevas, nada, no, no Sí, sí que la muevas, para, por favor, no, no, no No, 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 no Que me voy a caer No, 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 no La aguanto, la aguanto Cuidado, eh, ahora sí que no te puedo aguantar, si te caes, estás caído, eh No sé, Nakan, si me caigo, me caigo Depende de ti, yo no puedo hacer nada Es que está loco, está loco, está loco Nakan, ¿qué haces? Quitarte la escalera Nakan, ¿pero qué haces, por favor? Ala, castigado por no hacerme caso Castigado, me voy a caer de verdad, tío Mira la maldita persiana, tío ¿Cómo que está la persiana? ¿Qué pudo ver a Ari, tío? Oh, qué rabia, tío, están las malditas persianas Ari, ¿me escuchas o no me escuchas, Ari? ¿Pero qué haces con la cabeza, que te la vas a partir? Me da igual, Ari, ¿me escuchas o no? Harta, yo tengo otra idea mejor ¿Cuál? Pues vamos a reventar la puerta Oh, maldito, gracias, que tiene siempre unas ideas super mega ultra locas Maximo Scuba, ¿verdad? No olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis Así que vamos a reventarle la puerta Y obviamente darle un like por todas las locuras Imaginaos que la puerta es el modón de suscribirse ¡Dale, dale, dale! A ver, Nácar, así no la vas a abrir Vale, así no se va a abrir Wow, me estoy malando de verdad ¿Vamos a buscar? Está sonando el timbre ¡Ale, Dios, doctor, Nácar! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que ahora me hace falta más a mí el doctor que Ari ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mi cabeza! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Soy el doctor Ramírez de aquí en los hospitales Pues pase, pase, porque la verdad es que tenemos una situación bastante, pero bastante, bastante, bastante crítica en casa Pues aquí está la niña, ¿vale? Vale, antes de entrar me tendrías que contar exactamente todo lo que ha pasado para que no se ponga nerviosa Pues bueno, lo que ha pasado es que básicamente, bueno, la encontramos en medio de la carretera Porque estuvo más o menos un mes secuestrada Pero bueno, una historia bastante, pero bastante larga Y pues nada, la encontramos literalmente sin memoria, sin conciencia No sé si tiene algún golpe en la cabeza, no tengo ni idea Vale, pero un mes desaparecida, eso es un montón O sea, puede ser que esté desnutrida sin falta de agua O sea, necesito entrar ya Hola, Ari Bueno, Ari, te hemos traído a un doctor para ver qué tal estás Tranquila, Ari, no te voy a hacer daño Vamos a hacer una inspección rapidita, no va a hacer nada, ¿vale? Bueno, Ari, pues básicamente que él no te va a hacer nada de daño Él ha venido por tu bien para que intentemos ver si recuperas la memoria o lo que sea, ¿vale? Así que tú dejaré trabajar al doctor que él haga lo que tenga que hacer A ver, ven aquí ¡Eh! ¿Cómo se llamaba? Se llama Ari ¡Ari, por favor! Pórtate bien, ¿eh? Ari, tienes que hacer caso al doctor Voy a tener que sacar el maletín ¿Doctor, sí, qué hacemos? Doctor, si no, pues... Tengo que ir abajo a mi coche a poner el maletín No sé de la o lo que sea, pero hay que hacerle pruebas porque esto me va a hacer Por favor, tranquilízala porque voy a buscar la jariquilla Vale, gracias, Ari Gracias, Ari, gracias, doctor Escúchame, te tienes que hacerle caso al doctor que queremos que recuperes la maldita memoria Nosotros lo único que queremos es que recuperes la memoria, Ari, es que no puedes estar así No puedes estar así Tienes que ponerte bien porque, a ver, si no, no te vas a recuperar nunca Es que ya sé que no nos entiendes porque no sabes ni quiénes somos Pero es por tu bien, de verdad Doctor Ramírez, ¿qué hacemos? Tengo preparadas tres monodosis, ¿vale? Si una falla, tengo preparada la segunda Y si falla la segunda, tendré preparada la tercera Así que, con esto, esperaré que te pongas frita Vale, pero haz el favor, por favor, de que todo salga bien, ¿sabes? Lo que tiene que salir bien es su reacción Entonces, por favor, que se tranquilice Y ya veremos cómo reacciona el medicamento Ah, lo que quiera Vale, pues lo mejor será que os vayáis fuera Me dejáis solo con Ariadna Y dejad de grabarme que el cámara salga Porque esto es un tema ya fuerte Vale, 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 vale Está gritando A ver, es normal, la saco con la aguja, tío Tú de pequeño, tío, no gritabas cuando te iban a poner una inyección A mí me da miedo Sí, pero es que no me hace absolutamente nada Pero que nada, nada, nada de gracia Estoy escuchando por toda la maldita Es que no es normal pensar que el doctor le tiene que poner una inyección Para dormirla, para poderle hacer un chequeo médico Y poderle ver, pues, en qué partes le ha afectado Para que se cure, ¿no? Es que si el doctor no puede verla, no se puede curar Chicos, esto es muy grave ¿Sí? Sí, ya le he inyectado la dosis de sedante Y ya se ha tranquilizado Ya está un poco más tranquila, ¿no? Ya le he hecho el chequeo y ya sé lo que le pasa ¿Y qué le pasa? Vale, os lo voy a contar como para que lo entendáis Tiene un traumatismo en la cabeza ¿Qué es? Traumatismo es un golpe, ¿no, doctor? Exacto Le dificulta todo lo que sea moverse O sea, que a lo mejor se queda con alguna parálisis en alguna parte de su cuerpo o algo Sí, exacto ¿Y qué es lo que podemos hacer para que ella pueda recuperar la memoria, aunque sea un poco? Lo más aconsejable es que le vayas enseñando fotos y recuerdos del pasado Para que poco a poco tu cabeza vaya recordando esos momentos O sea, yo tengo el diario de hace dos años que ella escribió en la primera casa Con todo lo de sus novios, etc, 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 etc Eso puede funcionar, ¿no? Exacto Doctor, entonces, ¿va a recuperar toda la memoria o una parte? Va a recuperar toda la memoria y ha habido hasta casos de pacientes que la han recuperado al momento, al instante Me está diciendo que si le enseñamos algunas que otras cosas Puede ser que haga un clic y que de repente recupere toda la memoria Y que sepa ya quiénes somos, dónde estamos, qué le ha pasado Que nos cuente absolutamente todo lo del secuestro y todo Exactamente Vale, pues nada, muchas gracias señor Ramírez Y nada, ya le llamaremos por si acaso, ¿vale? Vale, cualquier duda ya tienes mi teléfono Genial, gracias, que vaya bien Adiós Pues básicamente justamente aquí tengo el diario de Ari de hace dos años Esto básicamente es el diario de Ari que empezó a escribir desde los nueve años más o menos Como sabéis ya tiene más o menos once años ahora mismo Y este año cumple doce Y este diario, guay, qué buenos recuerdos que me trae absolutamente todo esto Lo empezó a escribir desde que era muy, pero que muy, muy pequeña Entonces claro, además tiene páginas arrancadas Bueno, por temas que pasaron en un pasado De hecho fijaros que no le gustaba un profe de matemáticas que tenía Y pues nada, puso un profe... Mira, se parece a becario A ver un poco a becario, que sí que se parece Tiene un montonazo de cosas, por ejemplo la profe es tonta, es una caca Porque no le gustaba ir absolutamente nada al cole De hecho ahora tenemos que cambiar de cole Y bueno, pues muchas cosas, por ejemplo De Darío para el bebé de Javi Bueno, pues básicamente porque antes tenía un novio que se llama Javi Bla, 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 bla Entonces este diario la ha acompañado a Darío desde que era muy, pero que muy pequeña Entonces seguramente de aquí haya cosas que Ari se acuerde muy, pero que muy, muy, muy bien Porque ella pues iba con el diario absolutamente en todos lados Sí, sí que es una buena idea Porque piensa que esto para ella son recuerdos buenos, ¿sabes? Que tiene guardados y que se acuerda Y se los ha apuntado por algo Entonces eso puede hacer que el cerebro se active y se empiece a acordar de todo, tío Entonces el plan sería ahora mismo dirigirnos a la habitación de Ari Enseñarle el diario y a ver si se acuerda de algo Y Arta, creo que tengo una cosa que va a ayudar mucho Mira, yo tengo su móvil por aquí que creo que es la mejor herramienta de todas Aquí tiene fotos, chats, conversaciones, de todo, bro Aquí tiene todo Así que en Máximo Squad vamos a ver si esto funciona o no funciona Esperemos que sí, suscribiros al canal, dale un pedazo de like Para absolutamente todas las locuras que están pasando Y estoy muy nervioso Vale, vuela, vuela Vale, Ari, estás un poco ahora mismo que no sabes ni dónde estás Estás al menos un poco, vale, está ahora mismo Ari, pobrecita, está súper tranquila Pero bueno, esto nos viene mejor incluso para hablar con ella En el caso, Ari, no sé lo que te ha dicho el doctor Solamente te hemos visto chillar como una maldita poseída Como si tuvieras un maldito demonio dentro Posiblemente tengas un maldito demonio dentro, eh, maldita niña pequeña Bueno, vamos a intentar hacerle alguna trola, ¿no? Sí, sí Te voy a contar de hecho un chiste, Ari ¿Qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? A ver, tengo otro maldito chiste para ti ¿Qué le dice un cable a otro cable? Nos conectamos Bueno, creo que no soy el mejor experto en chistes, eh ¿Te acuerdas de algo de nosotros? ¿Cómo me llamo yo? Eso sí que lo tienes que saber, que lo ha dicho mil veces Vale, a ver, pero eso es normal porque lo acabas de decir Pero tiene que recordarse de algo más antiguo, tío Vale, Ari, escúchame Vale, Ari, escúchame ¿Tú puedes moverte? Vale, pues escúchame Ya que llevas tres malditos días en la misma cama Podemos intentar levantarte y quizás irnos a algún sitio de aire libre Para que estés un poco mejor Sí, que tenga un poco el viento Cien, cien, cien Vamos, Ari, vente conmigo Vamos a levantarnos un poco justamente por aquí Con tranquilidad de aire, o sea, tú tranquila que no te va a pasar nada, ¿vale? Vale, pon las piernas en el suelo Y vamos para abajo porque la verdad es que todo esto pinta un poco Chumbo, 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 cuidado, 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 cuidado Están dando un poco en plan rollo raro los compasos super mega ultra pequeños Pero bueno, vamos a ver cómo bajamos ahora mismo las escaleras Porque la verdad es que creo que va a ser bastante, pero bastante complicado Vale, Ari, con cuidado, con cuidado, con cuidado Porque en las escaleras es un poco extraño, 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 la verdad Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Te gusta la piscina? ¿Te acuerdas que te bañabas un montonazo de veces en el interior Maximum House? En la piscina Sí, te gustaba un montón estar nadando Con Martina también ¿Te gusta? ¿Te acuerdas de Martina? ¿No? Pues vamos a enseñar absolutamente todas las cosas del diario que escribiste hace dos o tres años Para que intentes recuperar al menos algo de memoria Vale, a ver, Ari, esto va a ser bastante raro Pero bueno, tenemos que hacerlo Yo sé que no sabéis quién soy, pero bueno Esto es tu diario que has tenido durante los últimos dos años Cógelo Aquí tienes un montonazo de recuerdos, Ari O sea, aquí está toda tu vida escrita Tienes cosas super mega ultra personales Tienes cosas de mí Tienes cosas de cosas que has pasado con chicos De tus profesores Y aquí me has escrito también cosas muy personales También para mí O sea, aquí está tu vida resumida en unas cuantas páginas Así que, Ari, puedes empezar a leer el diario Y a ver si te acuerdas de algo Mirar, y esta es la primera foto que tuviste con Arta ¿Te acuerdas? Esto fue más o menos hace dos años Este fue el primer vídeo que subiste a YouTube Fue uno de los primeros Era una broma Arta Mira, Ari, esta fue otra foto con Arta Que ya era verano Con las palmeras de la casa Con la piscina Pero creo que esto no está funcionando muy bien Así que le voy a preguntar directamente por el calvo Porque se supone que la había matado Vale, Ari, escúchame Voy a enseñarle esto del calvo Ari, una cosa ¿Y te acuerdas del calvo? Ari, 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 Ari Ari, Ari, Ari Me ha cerrado la puerta en la maldita Vale, 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 tío Eso es perfecto Se acuerda del calvo, bro Porque tiene un trauma, bro Tiene un trauma de lo que ha pasado con él, tío Si traemos al calvo aquí Es que, hermano, hermano O sea, si ya se ha puesto así Por simplemente decir su mala La palabra calvo Imagínate cuando le vea Vale, Arta Pero a lo mejor el calvo es el único que tiene la solución de todo esto Ya, pero no, es que si traemos al calvo, ¿qué? Pues a lo mejor nos ayuda, ¿no crees? Pero ¿cómo nos va a ayudar el calvo, tío? Sí, a lo mejor tiene la fórmula, tío Deberíamos ir a buscar a la cárcel No sabemos ni siquiera Si es el secuestrador de verdad o no Ya, pero escúchame Si traemos al calvo y le hace algo a Ari A ver, no le va a hacer nada a Ari Somos franela, guillebe, becario, tuyo ¿Te crees que puede contra todos? Sí, pero si literalmente Ari Se ha ido corriendo a la habitación ahora mismo Al escuchar el nombre del calvo Imagínate lo que va a pasar cuando lo vea de verdad Pues nada, que venga esposado y ya está Pero que ya no es eso Es que es una niña pequeña, Nacar Es una niña pequeña que Como vea a la persona que la ha secuestrado La haya matado O le haya quitado la memoria Es que se va a sentir fatal Bueno, sí, también Pero bueno Es la única solución ¿Veis otra solución? Pues no sé, tío Pero Ari, escúchame ¿Qué es lo que te pasa con el calvo? Calvo no, calvo no ¿Pero por qué el calvo no, Ari? ¿Por qué el calvo no? ¿Por qué el calvo no? ¿Qué es lo que está pasando con el calvo, Ari? ¿Qué está pasando con el calvo? No va a decir nada a eso Algo del calvo Alta, que no va a decir nada Que tenemos que preguntarle Por el calvo No va a haber que preguntarle por el calvo No, hombre, te crees que se va a poner a hablar de un trauma, tío Hay que sacárselo poco a poco ¿Pero qué te ha hecho el calvo, Ari? No ¿No qué? No No ¿Qué? No ¿El calvo por qué no, Ari? ¿Te ha hecho algo malo el calvo? No, 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 Ari Poco a poco Hemos avanzado mucho, tío Camina sola Ha empezado a hablar, tío ¿Qué más quieres? en una hora cosa es muy buena está empezando a recordar cosas para dar y mirar lo que vamos a hacer es dejarte el diario aquí para el perdón es que me he puesto muy agresivo por lo del cargol dejamos un cargol o leite lo empieza a recordar por lo poco a poco y yo soy harta el es marcar todas las cosas de algo y nosotros vamos a esperar un poco que lea el diario que vea el móvil poco a poco pasa a paso tío si quieres ir con prisa vamos a acabar muy mal como hacemos cuando vamos a dejar justamente el vídeo aquí vamos a intentar que mañana esté un poco mejor me voy a poner el brazalete de la muñeca otra vez porque me he hecho otra vez maldita frente daño pero bueno vamos a ir dejando el vídeo justamente por aquí espero que os haya encantado este vídeo que os suscribáis que le deis un pedazo de like y que sobre todo estéis muy pero muy atentos para mañana a las 8 y 40 y yo soy harta y como siempre digo vive al máximo